... ...la localidad de Zueros es conocida por la elaboración de quesos de cabra artesanos... ...y es por esta tradición, experiencia y calidad de la que gozan... ...que celebran la fiesta del queso Villa de Zueros... ...feria que este año celebra su décima edición... ...del 20 al 22 de septiembre... ...participan más de 15.000 personas... ...y se consumen en torno a 8.000 kilos de queso... ...en los tres días de duración de la feria... ...se celebran varios talleres de elaboración de queso... ...se realizan jornadas para los profesionales del sector... ...así como varias catas dirigidas a profesionales de la hostelería... ...y del comercio. Pues esta semana estamos de fiesta... ...concretamente la fiesta del queso en la localidad de Zueros... ...se acaba de presentar oficialmente la Diputación de Córdoba... ...y estamos con Manuela Romero, alcaldesa de esta maravillosa localidad... ...Manuela, muy buenas, se acaba de presentar esta feria décima edición... ...y esto sigue avanzando. ...exactamente, muy buenas tardes, sigue avanzando, seguirá avanzando... ...creo que es una fiesta que ya está consolidada... ...una fiesta que gusta al público, que le gusta al visitante... ...en la cual se pone pues queso de todo el ámbito de la geografía española... ...en la cual pues lo importante es que estamos potenciando... ...a queserías pequeñitas, queserías que tienen gran esfuerzo... ...para los mercados, pero que realmente se le está dando una promoción... ...bastante importante, para que este producto llegue a todos los ciudadanos... ...y vean la calidad que tiene esta casería. Una fiesta que sigue creciendo año tras año, edición tras edición... ...y Zueros se viste de gala durante este fin de semana, 20, 21, 22. Exactamente, ya es la fiesta más grande que se nos ha convertido en la localidad... ...se viste de gala, preparamos toda la infraestructura disponible... ...del pueblo de Zueros, todas las personas de Zueros... ...los zuereños nos ponemos al servicio de todos los visitantes... ...a que se lleve a efecto y que se lleve con la mejor organización esta fiesta... ...el problema es los aparcamientos, pero lo tenemos solucionado... ...porque los visitantes pueden aparcar en la afuera del pueblo... ...pero luego hay un minibú en el cual lo suben a la misma localidad... ...al mismo recinto, entonces pues nadie puede decir que no pueda acceder... ...porque puede llegar fácilmente hasta donde están todos los stands... ...todas las fiestas, y ahí pues podrán degustar pues las 75 variedades de queso... ...que se van a exponer este año, entre 20 queserías al nivel, como he dicho, nacional. Por lo tanto, todo preparado, todo listo para dar el pistoletazo de salida... ...el próximo viernes, pero Zueros es mucho más, ¿no? A Zueros hay que ir cualquier día del año... ...¿qué vamos a encontrar en esta maravillosa localidad, como yo decía al principio? Pues Zueros, como bien dices, es una de las localidades, yo creo que la más bonita de Andalucía... ...y aparte de lo que es la fiesta del queso, en la misma zona se puede encontrar el visitante... ...el castillo del pueblo, que es visitable, el Museo Arqueológico... ...el Museo de Arte y Costumbres Populares... ...y como no, pues nuestra emblemática Cueva de los Murciélagos... ...en los cuales se hacen unos horarios especiales, en que todo el visitante... ...puede acceder hasta la cueva, puede visitarla, empezará desde las 11 de la mañana... ...hasta las 7 de la tarde, consecutivamente van ahí haciendo visitas constantes... ...para que todo el ciudadano que llegue a Zueros pueda visitarlos... ...tanto la cueva como todos los monumentos... ...y luego el Parque Perurbano, que también existe, que es un paraje que rodea... ...todo lo que es, toda la zona del castillo y todo el pueblo... ...y puede pasearlo, tenemos el Parque Natural, tenemos la Vía Verde... ...yo creo que lo único que nos falta es lo que es la playa, ¿no?... ...pero es un pueblo de interior, y en verano lo solucionamos con la piscina... ...pero que luego los demás monumentos, y es un sitio de relax... ...para aquellas personas que quieran pasar un fin de semana tranquilos en Zueros. Y buena gastronomía, aparte del queso que vamos a comer este fin de semana... ...no olvidemos los exquisitos manjares que podemos allí tomar, degustar... ...en los diferentes restaurantes, ¿no?... Exactamente, tenemos buena gastronomía, ten en cuenta que lo que es Zueros... ...es un pueblo agrícola, entonces su gastronomía está centrada... ...sobre todo en platos fuertes, en lo cual son sobre todo los potajes... ...los mojetes, los mojetes, lo que son las salsas comunes, ¿no?... ...mojetes de patata, que es el más famoso, el remojón... ...tenemos platos muy típicos, y luego también la carne de cordero... ...que también es típica de Zueros, en los cuales pues... ...todo el mundo puede degustar, aparte del queso... ...y el que no le guste el queso, porque también hay personas... ...que no les gustan, pueden probar otros productos... ...que hay bastante hostilería en Zueros, en los cuales... ...todos ellos están también al servicio del visitante. Y los que vayan con presupuesto reducido, una mantita... ...y una tortilla de patatas y a la sierra, ¿no?... ...y a la sierra también puede ir, pero bueno, que también... ...los precios son muy módicos, realmente donde se pone... ...la fiesta del queso, se pone ahí también expuesta... ...una barra, en la cual todo el ciudadano, aparte del queso... ...pueden degustar raciones de platos típicos de una fiesta... ...y están unos precios módicos que yo creo que aunque haya crisis... ...lo pueden permitir, porque pueden estar oscilando... ...entre 4 o 5 euros que para comer, no es un precio muy moderado. ¿El fin de semana va a acompañar? Sí, por ahora el tiempo, las previsiones que nos acompañen... ...esperemos que sí, que nos acompañen... ...y que echemos un buen fin de semana y que se vaya a disfrutar. ¿Cuántos habitantes tiene Zueros normalmente? Estamos entre 750 aproximadamente... ...la verdad que las poblaciones de los pueblos pequeños... ...van descendiendo, ¿no?... ...y con el tema de la crisis pues lo vamos notando mucho más que decrece... ...esperemos que esto vaya resurgiendo... ...y que a los pueblos pequeños se les dé más fuerza... ...que se les dé más empuje... ...porque fiesta de estas es la que hace que se promocionen localidades... ...como Zueros... ...y podamos encontrar otros recursos dentro de las localidades pequeñas... ...para que puedan resurgir los propios pueblos. ¿Con la fiesta del queso se multiplica? Se multiplica, se triplica, sí... ...las cifras están alrededor de más de 10.000 personas... ...y Zueros tiene 700 y pico, pues diez veces más, ¿no?... ...entonces la verdad que sí... ...en verano también las personas de Zueros que viven fuera... ...vienen a pasar el verano también casi triplicando, ¿no?... ...el problema son los que residen ya allí, que somos menos, ¿no?... ...pues una invitación, a que vayamos... ...pues sí, el que no lo conozca... ...pues realmente se va a encontrar una sorpresa en Zueros... ...tanto en la localidad como en la fiesta... ...y realmente el que lo conozca sabe que Zueros lo merece... ...que es un sitio donde se va a disfrutar... ...que se va a tener tranquilidad... ...y a la misma vez va a haber un ambiente festivo... ...y que allí le esperamos que los zuereños abren las puertas... ...a todos los que quieran visitarnos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues ya lo saben, Zueros que se viste de fiesta este fin de semana... ...pero no solamente los detalles que ha dado la alcaldesa... ...sino que Zueros da mucho más... ...y lo ideal y lo idóneo es ir in situ... ...y disfrutar de esta fiesta del queso 20, 21 y 22 de septiembre. Por su parte, el coordinador de la feria, Juan de Dios Serrano... ...ha explicado que la fiesta consiste en la exposición... ...venda y degustación de los quesos participantes... ...situados en orden de cata... ...de los más suaves a los más intensos... ...para lo que se entrega a cada visitante una hoja de cata... ...en la que se le indican las principales características... ...del queso y datos del productor. Además, los quesos podrán degustarse... ...con vinos ecológicos de Montilla Moriles... ...que también participan en el evento... ...reflejando sus características en la hoja de cata... ...ha añadido el coordinador. ...esperando ya un año más que todo salga bien... ...que todo funcione, que el tiempo nos acompañe... ...como parece ser que va a ser así... ...y bueno, esperando a recibir a esas más de 10.000 visitas... ...que otros años hemos tenido... ...esperemos que este año repitamos al menos ese número. ¿Qué vamos a encontrar de nuevo este año... ...en esta fiesta del queso? Bueno, pues este año tenemos la suerte... ...de que hemos podido aumentar el número de quesos... ...que van a participar, seguimos manteniendo... ...esa veintena de stands... ...pero en total este año se van a poder degustar... ...en torno a 75 tipos de quesos diferentes... ...que van a configurar el deleite... ...de ese patrimonio quesero que tiene nuestro país... ...como hemos dicho en muchas ocasiones... ...se trata de hacer una muestra... ...más representativa del patrimonio quesero nacional... ...donde lógicamente los quesos de Córdoba... ...y los quesos andaluces tienen un destacado papel... ...en esta fiesta del queso... ...pero intentamos recorrer todo nuestro país... ...empezando por Galicia, Asturias, Cantabria... ...Pais Vasco, Castilla, Castilla-La Mancha... ...y Extremadura y Andalucía principalmente... ...para completar esas variedades tan ricas... ...y tan exquisitas que tienen nuestros queseros artesanos. ¿Era desconocida Zuheros por ese potencial que tiene de queso? Bueno, Zuheros tiene tradición de hacer quesos... ...de tiempos ancestrales... ...ya en nuestra cueva de los murciélagos... ...los arqueólogos ya, bueno, encontraban restos, ¿no?... ...o vestigios de útiles que se podrían haber utilizado... ...para hacer queso, al menos para coagular la leche de forma ácida, ¿no?... ...y a partir de ahí, bueno, pues sin duda, ¿no?... ...y en el último siglo, en el último siglo XX... ...pues hay una gran tradición que será, ¿no?... ...de, bueno, pues de artesanos de la localidad... ...que de forma casera totalmente... ...subían al campo, a la granja, ¿eh?... ...y allí elaboraban los quesos y los vendían... ...en los pueblos cercanos, ¿no?... ...hasta que llegó, bueno, lógicamente ya nuestra industria, ¿no?... ...en el año 95... ...y configuró ya un producto, pues totalmente... ...pues autorizado, con todas las exigencias sanitarias, ¿no?... ...y que ha conseguido, pues poner los quesos de cabra... ...principalmente, que es nuestra principal producción... ...pues en un nivel, pues de reconocido prestigio, ¿no?... ...y al menos que el queso de cabra, pues tenga una, cada vez mayor demanda, ¿no?... ...y tenemos que decir con orgullo que hemos contribuido, ¿no?... ...a que el queso de cabra en el conjunto del territorio nacional... ...pues sea uno de los quesos que cada vez, pues se consumen más... ...tradicionalmente era el queso manchego, el queso oveja... ...o el queso mezcla, el que estaba en las mesas del consumidor... ...y hoy, pues los quesos de cabra tienen cada vez mayor presencia, ¿no?... ...y sin duda, suero ha contribuido... ...tanto por la quesería, como por esta fiesta del queso... ...a que los quesos de cabra sean cada vez más conocidos. Es decir, entendemos que ya es un referente zueros en, bueno... ...en la elaboración de queso. Sí, bueno, como pequeña quesería artesanal, ¿no?... ...de tamaño medio ya incluso, pues, bueno... ...dentro del patrimonio quesero de nuestro país... ...pues es verdad que tenemos cierto reconocimiento... ...o cierta presencia, ¿no?... ...lo más importante es destacar el esfuerzo que hacemos... ...con esta fiesta del queso, ¿no?... ...donde no solo se pretende promocionar los quesos de zuero... ...sino el queso artesanal en su conjunto, ¿no?... ...por eso, bueno, pues cada año, esa veintena de queseros... ...intentamos renovar algunos, intentamos meter... ...variedades nuevas, que los que participan... ...traigan lo mejor que hayan hecho ese año, ¿no?... ...y de lo que se trata es eso, en su conjunto... ...de promocionar este producto tan exquisito... ...como es el queso artesanal, ¿no?... ...volviendo a la fiesta, en esta fiesta vamos a aprender... ...a, bueno, a degustar y conocer lo que estamos degustando... ...en este caso el queso, ¿no?... ...sí, efectivamente, y además desde la forma más básica... ...es decir, desde la elaboración del queso... ...en su forma más tradicional, como ya no se hace... ...porque lógicamente la tecnología exige otros equipamientos, ¿no?... ...pero el público que se acerque el sábado por la mañana... ...y el domingo por la mañana, podrá participar... ...en unos talleres de elaboración artesanal... ...con una pleita de esparto, con un entremijo de madera... ...y con sus propias manos hacer el queso... ...como se hacía de forma ancestral, ¿no?... ...para conocer exactamente cómo se hace a partir de la leche, ¿no?... ...cómo se hace la elaboración de un queso, ¿no?... ...y a partir de ahí, pues participar, si se quiere... ...en las cartas dirigidas, ¿no?... ...que justamente al terminar el taller... ...se podrá participar, previa reserva, ¿no?... ...y de una forma más distendida, más profesional incluso, ¿no?... ...pues conocer en torno a cinco o seis variedades de queso... ...y conocerlos en profundidad, ¿no?... ...de una forma un poco más detallada, ¿no?... ...de lo que se puede conocer en la propia fiesta, ¿no?... ...donde se pueden degustar esas 75 variedades... ...y se puede uno entrevistar directamente con el productor... ...que eso es algo también muy importante, ¿no?... ...preguntar al quesero, pues todo lo que se quiera saber... ...sobre ese producto, sobre ese queso... ...que se está degustando en ese momento, ¿no?... ...y todo pues en un ambiente relajado... ...como viene siendo tradicional en suero, ¿no?... ...en cada año, y esperemos que el tiempo nos acompañe... ...como también viene siendo tradicional, ¿no?... ...y acompañados también de vinos de la tierra, ¿no?... ...estarán también presentes, como no puede ser de otra manera... ...los vinos de Montilla Morile... ...además en su producción de vinos ecológicos, ¿no?... ...y, bueno, yo creo que no se puede pedir más... ...simplemente que el público se decida una vez más... ...este fin de semana por acercarse a suero... ...y degustar ese magnífico producto que es el queso, ¿no?... ...¿se van a superar las 10.000 y pico visitas de la pasada edición? ...bueno, el año pasado, la pasada edición... ...ya teníamos el temor, ¿no?... ...de qué pasaría con la crisis, ¿no?... ...qué pasaría un año más, ¿no?... ...que se enquistaba esto... ...y superamos la afluencia de público del 2011, ¿no?... ...es decir, que influye, lógicamente, mucho el tiempo, ¿no?... ...hizo un tiempo fantástico y fue mejor año incluso que el 2011... ...confiemos en que este 2013 sea al menos igual que el 2012... ...o incluso seamos capaces de superarlo, ¿no?... ...Zuero se desborda de los 700 y pico habitantes... ...a esas 10.000 y pico visitas... ...el aspecto que va a presentar Zuero es envidiable, ¿no?... ...el evento del año... ...este es todo un reto el organizar el evento... ...porque, bueno, hay que intentar facilitar el máximo de comodidades al visitante... ...nosotros ponemos una flota, pequeña flota de microbuses... ...para acceder al pueblo desde las zonas de aparcamiento... ...habilitamos zonas de olivar, porque no tenemos otro espacio... ...para que ahí se puedan aparcar los coches... ...una vez que se satura la zona de la localidad, ¿no?... ...las calles... ...y, bueno, hacemos pues un equipo de gente de más de 40 personas... ...intentamos pues coordinarlo todo lo mejor posible... ...para informar y para hacer la visita... ...lo más agradable posible, ¿no?... ...sin duda, bueno, pues Zueros tiene la infraestructura que tiene... ...ese es su encanto también, por otro lado, ¿no?... ...y le pedimos a la gente que cada año nos visita... ...pues un poco de paciencia y de comprensión... ...porque no es fácil en un pueblo tan pequeño... ...organizar un evento pues que recibe más de 10.000 personas... ...en dos días prácticamente... ...desde viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía... ...pues esa cifra se ha visto superada en muchos años. Inyección económica, por lo tanto, ¿no?... ...muy buena para Zueros. Sin duda, y para los pueblos de alrededor, ¿no?... ...todos los negocios de hostelería funcionan muy bien... ...están totalmente llenos desde hace bastante tiempo, ¿no?... ...y los restaurantes pues están totalmente desbordados... ...durante esos días, ¿no?... ...el personal que trabaja por parte del Ayuntamiento... ...por parte de la quesería, por parte de la organización... ...en su conjunto, pues sin duda, ese fin de semana... ...para el pueblo es una inyección económica... ...para los queseros que participan el año pasado... ...superaron, a pesar de la dificultad económica... ...los 10.000 kilos de queso en su totalidad... ...con lo cual, bueno, pues a los queseros que vienen... ...realmente les es interesante... ...el público puede encontrar ese queso... ...que no encuentra habitualmente en las tiendas... ...porque como digo, ese carácter es muy artesanal... ...y encontrarlo a un precio realmente interesante, ¿no?... ...porque se lo va a comprar directamente al productor... ...sin ningún tipo de intermediario, ¿no?... ...esa es otra de las grandes ventajas que tiene... ...esta fiesta del queso de suero, ¿no?... ...poder comprar algo original, algo realmente exquisito... ...y a un precio realmente envidiable, ¿no?... ...y bueno, yo creo que está toda la misma respuesta, ¿no?... ...para que siga siendo un éxito... ...y podamos cumplir otros 10 años. ...que vayamos este fin de semana... ...pero no olvidemos sueros el resto del año. Efectivamente, ¿no?... ...es un motivo este fin de semana... ...siempre al principio del otoño, ¿no?... ...para acercarse a suero... ...pero suero tiene un montón de encantos, ¿no?... ...tiene su cueva de los murciélagos... ...tiene sus museos, tiene... ...pasear por suero, acercándose a los miradores... ...es realmente maravilloso... ...comer en sus restaurantes, ¿no?... ...y alojarse en sus establecimientos, ¿no?... ...siempre, siempre... ...es un pueblo muy bien conservado, muy bien cuidado... ...donde los vecinos son además gente encantadora... ...y gente muy amable... ...lo tenemos muy cerquita... ...no hay que desplazarse a grandes distancias... ...para encontrar un rincón maravilloso... ...y yo lo que invito a todos los cordobeses... ...a que nos visiten un año más... ...y que durante todo el año... ...pues no se olviden de suero. Juan de Dios Serrano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues con esa invitación nos quedamos... ...ya saben ustedes que la fiesta del queso... ...se va a vivir durante este fin de semana... ...los días 20, 21 y 22... ...en esta localidad cordobesa... ...maravillosa localidad... ...como es Zueros. Esta feria es una iniciativa... ...de la Quesería de los Balanchares... ...con el apoyo del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. En la feria se presentarán... ...más de 30 quesos de cabra artesanos... ...de distintos tipos... ...también quesos de pasta prensada tradicional... ...con distintos tiempos de curación y aromatizantes... ...quesos ecológicos, las tortas... ...los quesos de oveja y los de mezcla. ¡Gracias! 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 ...